Muy buena familia, la primera vez en la historia de la humanidad que aparece el nombre de nuestra tierra como Islas Afortunadas. Es un texto escrito por un famoso escritor de la antigua Roma. ¿Quién fue ese viejo historiador? Y más curioso aún, ¿saben qué parte de lo que él escribió está presente hoy en día en el escudo de Canarias? Si lo saben, no se lo digan a nuestros concursantes, porque hoy les preguntaremos sobre ello. ¿Dónde? En nuestro concurso en el que todos ustedes pasarán hoy un rato muy divertido y no exento de nervios. Hoy en Televisión Canaria, en breve jugamos a Enraya. Buenas familia, bienvenidos a casa, Enraya. Cuántas ganas teníamos ya de estar con ustedes otra vez aquí en Televisión Canaria, el sitio ideal para pasar un rato fantástico, para jugar y para divertirnos juntos. Ustedes, nosotros y por supuesto nuestros concursantes que ya están con ganas de intentar llevarse el bote del programa. Así que lo que toca ahora mismo es saludarlos como Dios manda a los concursantes de Enraya, que ya va quedando menos, menos posibilidades, pero yo confío mucho en ustedes. Mónica. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, mejor. Sí, bien, hombre, no vas a estar mejor, ganaste en el día anterior, así que vamos, estás divina. Más relajada me refiero. ¿Hiciste algo con el dinero? No, todavía no. ¿No? Oye, son... Nada. ...de puño cerrado, ¿no? No, hombre. Jennifer. Con facilidad. ¿Tú qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues muy bien, muy bien. A las puertas, a las puertas me quedé. A las puertas, pero bueno, todavía puedes abrir muchas de ellas, así que no tengas problemas. Queda tiempo. Sí. ¿Vienes dispuesta? Ahí vamos. ¿Preparada? Preparada. Sí me gusta. Jennifer, Pedro. Pues muy bien. ¿Bien? La verdad, con pena que ya se acaben los de las grabaciones, el programa. Bueno. Pena, penita, pena. Te quedan dos días, Pedro, por dios. Sí, todavía sí. Oye, ¿qué te dice la agrupación de folclore? ¿Va todo bien? Bien, bien. Sí. Están contentos con el paso mío por el programa. Sí, están contentos. No te han echado todavía, ¿no? No, todavía no. Eso es importante. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿te han reconocido y no precisamente por ser Alejandro Fernández por la calle ya que te han visto aquí en el programa? Sí. Y me comentan lo mismo, que lo importante es la salud, participar y divertirse. Ah, sí. No sé por qué, pero... ¿Ya alguien te ha pedido alguna foto, ¿vale? Nada. Nada, todavía nada. Ah, pues bueno, todos andaran. Como te ganes el voto ya verás tú cómo te van a pedir hasta autógrafos. Tampoco sé qué hacer con lo que he ganado. Poco a poco. Poco a poco, poco a poco. No se termina. Ya los cuatro tienen un objetivo común. Es que, ya saben que ustedes se imaginan, ¿cuál es, no? Efectivamente, vienen dispuestos a asaltar la banca, a llevarse nuestro bote, que asciende a 6.820 euros. Para ello, tienen que tener suerte, estrategia y saber cómo se maneja esto del 3 en raya y del 5 en raya. Esto no es solo responder, no. Aquí hay que darle al coco. Vamos con la primera ronda y juguemos ya a la raya oculta. Recuerden que tienen 60 segundos para encontrar todas las figuras posibles de 3 en raya escondidas en sus paneles. Si el símbolo está iluminado, es parte del 3 en raya y ganan 10 puntos. Si el símbolo está apagado, se oculta la casilla y continuamos con el juego. Si logran formar un 3 en raya, suman 50 puntos más. No se olviden de las casillas sorpresas. Unas suman o restan tiempo y otras multiplican o dividen los puntos acumulados. Ganará quien más puntos consiga. Facilísimo, ¿verdad? Lo tienen ya, vamos, al dedillo, ¿no? Ya acabo ya. En casa también lo tienen al dedillo porque ya saben que estamos continuamente jugando ustedes y nosotros. Así que vamos ya a la raya oculta. Pues, Mónica, vamos allá. Venga. Preparada. Vamos. Vamos a ver si tienes la misma suerte que tuviste en el programa anterior. Tiempo. Cinco. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cinco. Nueve. Siete. Cuatro. Dos. Ocho. Ocho. Nueve. Cinco. Uno. Siete. Ocho. Cuatro. Uno. Último diez segundos. Cinco. Uno. Dos. Tres. ¡Ay! Cinco segunditos, vamos. Tres. Cuatro. Fin del tiempo. Cuatro figuras de tres en raya. No tuviste la misma suerte... División. ...que ayer porque te salió esos puntos a dividir. 225 puntos, Mónica. No está nada mal. Muy bien. Gracias. Vamos allá. Nada, a ti. Jennifer. Vamos allá. Venga, pues vamos. Si tú lo dices, yo estoy dispuesto ya a pedir el panel. Vamos allá. Tiempo. Cinco. Dos. Tres. Nueve. Siete. Cuatro. Uno. Cinco. Siete. Ocho. Cuatro. Uno. Cinco. Nueve. Ocho. Seis. Siete Tres Cinco Siete Tres Cinco segundos Cinco Nueve Fin del tiempo. Al igual que Mónica, has hecho cuatro figuras de tres en raya. No te ha salido ese entre dos. Por tanto, tienes 330 puntos acumulados. Muy bien. Felicidades, Jennifer. Gracias. Vamos con Pedro. Perfecto. Venga, Pedro. Vamos. Perfecto. Así que, tiempo. El cinco. El seis. El dos. El uno. El nueve. El cinco. El seis. El dos. El ocho. El cinco. El cuatro. El seis. El seis. El tres. El siete. El ocho. El nueve. El cinco. El seis. El uno. El cuatro. El dos. El tres. Ha entrado, ha entrado, ha entrado. Cuatro figuras de tres en raya. Un por dos. Quinientos sesenta puntos, Pedro. Muy bien. Gracias. Felicidades. El dato más alto. Sí, sí. La sonrisa te llega de oreja, oreja. Muy bien. Vamos contigo, Alberto. Vamos, vamos. ¿Preparado? Preparado. Vamos allá. Tiempo. Tiempo. Tres. Cinco. Uno. Dos. Cuatro. Seis. Nueve. Uno. Siete. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cinco. Uno. Dos. Tres. Fin del tiempo. Quinientos ochenta puntos, Alberto. Contento. Mira, mirando, mira, mirando. ¿Eh? ¿Hacemos recuento? Hacemos recuento. Venga, hacemos un recuento. Cinientos ochenta, Alberto. Doscientos veinticinco, Mónica. Trescientos treinta, Jennifer. ¿Pedro? Quinientos sesenta. Quinientos sesenta. Felicidades, Alberto. Muy bien. Bien. Ha ganado usted la primera ronda. Vamos a darle un aplauso, que el hombre estaba ahí. Vamos a darle un aplauso. Muy bien. Gracias. Gracias, Alberto. Muy bien. Estabas desanimado, ¿eh? Estaba tenso. Todo llega, todo llega, ¿eh? Con trabajo, con esfuerzo llega. Alberto, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Sí. Pues, si puede ser con Jennifer, que no hemos llegado. ¿Por qué? Porque dice que se ha quedado a las puertas. Espero ganar para que pueda llegar a la final también y, bueno, competirla y pelearla. Venga, pues, para adelante. ¿Y con qué símbolo? Círculo. Con el círculo. ¿Por alguna especial? Como decía Mónica, es más redondo. A que te salga redondo la cosa, ¿no? No, no. La X es más agresiva. El círculo es más amable de ver. Alberto y Jennifer, por tanto, son el equipo círculo. Pedro y Mónica serán el equipo X. Mucha suerte a los cuatro. Una vez hechos nuestros equipos, solo nos queda comprobar quién lo hará mejor. Vamos a jugar al 3 en raya. Ya estamos aquí en nuestra ronda del 3 en raya. Segunda ronda. Esto se va poniendo bueno y Alberto me va a contar algo en el día de hoy. Yo pregunto. A ver. A ver, hablabas antes de tu mujer. Sí. ¿Qué tal con tu mujer? Bien. ¿Bien? Sí. Después de 38 años que llevamos juntos... ¿38 años? 38 años, sí. Oye, ¿y cómo se conocieron? 38 años tan para mucho, pero me encantaría saber la primera vez. A ver, fue un disparate por unos cosas. En Magisterio nos veíamos y ella estaba en una especie de balcón con unos apuntes apoyados, una carpeta apoyada y estaba por ahí sola. Y yo pasé, me puse a hacer el bobo, a hablar con ella, un poco a ver cómo podía entrar. O sea, la fichaste, dices. Sí, me gusta. Y en una de estas hablando, yo muevo mucho las manos, pum, le tiré la carpeta, llena de apuntes, llena de trabajo, dos pisos abajo. Y, bueno, salí corriendo, imagínate, salí corriendo, recogiendo papeles por todos lados, el viento llevándose los papeles. Vamos, que es la escena de una película total. ¿Total? Sí, más o menos. La película, pero yo el pringado, yo hice el papel del torpe. Oye, pues, si quieres mandarle un saludito a tu mujer, tienes tus cámaras, estos tuyos. Y a mi mujer y a mis hijos quería mandarle un saludo, sí. Jennifer, en tu caso, también tienes pareja. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva? Ella se llama Dunia y llevamos para tres años ya. Alberto me contó la historia de cómo se conoció con su mujer. Te voy a preguntar lo mismo, cómo te conociste con Dunia. Pues mira, un lunes me apisó con una amiga, un lunes en un apartamento, a las 7 de la tarde yo iba al sur. Dije yo, pues mira, ¿sabes qué? No hay nada que perder. Y la vi, la conocí y me quedé sorprendida. Y yo, ay, mira. Y nada, la verdad. O sea, que flechazo total, por lo que veo. Yo me quedé sorprendida de ella. ¡Oh, uy, 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 uy! Dunia, ¿eh? Mira lo que te está diciendo. Porque claro... Lo que tú me pensabas, oye, hacer algo romántico porque aquí hay una declaración de intenciones total. Dunia, a ver si se lleva el dinerito a casa. Está viendo, está viendo. Pedro, el día de los inocentes. Ay, Pedro. ¿En qué jardín nos estamos metiendo? ¿En qué jardín nos estamos metiendo y nos vamos al día de los inocentes? Cuéntame el día de los inocentes. ¿Qué ocurrió? Pues yo me metí en las redes sociales y tal, los amigos que tienen las redes, y había una foto de las calles de la graciosa empichadas. Y a mí ese día me conocía tan desprevenido. Yo llegué a pensar que sí y yo lo fui a buscar en Google. Cuando fui a buscar en Google, de rato llegué ahí y digo, eso no puede ser. Estuve una inocentada. ¿Una inocentada? Pero de la grande. Por cierto, en las redes sociales, la isla del volcán, ¿no? Sí, la voz del volcán. La voz del volcán. Es que te sigo por ahí, por Instagram. El chico tiene ahí materia, materia, material. El hombre es un influencer ya, que se quieren ustedes. Ahora que están en el rayo, imagínense, imagínense. Mónica, y mucha influencia en este caso ejercen en tu vida tus dos hijos. Sí. ¿Qué edades tienen? Pues el mayor va a ser 17 en diciembre y la pequeñita 12 en diciembre, son los dos de diciembre, nacieron en diciembre. Está 17 de uno. Y 12 la otra. Y 12 de la chica, la parejita. Y nada, esto hubiera sido posible sin, evidentemente, el gran marido que tengo tras mío. Madre mía, ¿a qué hay tanto amor? ¿Cuánto llevas con tu marido? Pues, juntos 28 años y casados vamos a ser 24. Pues, madre mía. Sí. ¿Cómo le conociste? Pues, fue curioso. Nosotros, o sea, yo conocí a su hermana en la carrera, haciendo enfermería, y entonces, lo típico, que fui a su casa a estudiar con la hermana y él ya me echaba al ojillo, yo me quedaba súper colorada y yo, nada, yo súper tímida, ¿no? Como ahora que me atrevo a estar con la telito. Pues, nada, fue a casa de la amiga y se convirtió en su cuñada. Totalmente, totalmente. Muy bien, aquí hemos venido a divertirnos. Oh, total. Y también a ganar dinero, pues, oye, si se gana un dinerito, no viene nada mal. Hombre. Que yo, con el dinero, puedo hacer maravillas. En esta ronda, la pareja que conteste correctamente ganará 20 puntos y colocará su símbolo en el panel para intentar formar un 3 en raya. Si lo hacen, sumarán 100 puntos a su marcador. Quien más puntos obtenga, ganará la ronda. Así que, ya saben, tienen 25 segundos para contestar y, ojo, si fallan, porque hay rebote. Y, además, hay varias casillas que pueden darle la vuelta al marcador en cualquier momento. Así que, muy atentos. Todo esto sucederá antes de que aparezca la casilla que pone fin al panel. La bomba. La bomba, que ustedes ya le tienen una manía a la bomba. Ahora ha llegado el momento. Ya vamos a jugar al 3 en raya. Pues, ha llegado el momento de la verdad. Alberto, Jennifer, Equipo Círculo, Pedro, Mónica, Equipo X. Pedimos el primer panel de la tarde de esta segunda rota. Ahí lo tenemos. Equipo Círculo, cuando quieran. Vamos a empezar por esquinas. 3. Casilla 3. Venga, seleccionamos la casilla número 3. Vamos. ¿De qué raza es el perro que aparece en el cuadro de las meninas pintado por Velázquez? Mastín, San Bernardo, Labrador o Grandanés Tiempo. ¿Me suena la D? A mí me suena el Mastín. ¿Sí? Sí. Me suena la D. Lo vi hace dos semanas. Vale. Creo que me suena, pero... Mastín, ¿no? Creo, estoy seguro. Creemos que la A, Mastín. Vale, pues seleccionamos la A. ¿Así lo creen? ¿Será la respuesta correcta? Comprobamos. Correcto. Muy bien, Alberto y Jennifer. Inauguramos el panel con ese círculo. Sí, cinco. Veinte puntitos en su marcador y es el turno del equipo X. Al cinco. Al cinco. Bueno, vamos al cinco, Pedro. Ahí lo tenemos. Según la mitología griega, ¿quién liberó el mal en el mundo al abrir una caja? Ariadna. Andrómeda. Pandora. O Eurídice. Tiempo. La C, Pandora. Vamos con la C. A ver si abrimos la caja de Pandora en el día de hoy. Abrimos la cajita. Sí, correcto. Muy bien. Muy bien. Por tanto, colocamos ese símbolo. Ahí lo vemos. Veinte puntitos. Ahí van empataditos. Alberto está concentrado. No, es que me quedé dudando ahora. Vamos a elegir la siete para abrir. Vamos a elegir la siete, sí. Casilla siete. Venga, elegimos la casilla número siete. Después elegimos la uno o la nueve. Nos abre el... ¿Qué término designa la aversión o intolerancia hacia ciertos sonidos? Brontofobia, seminasia, misofonía o astrafobia a tiempo. A ver, a ver si es aversión o intolerancia. Aversión es, ajá, intolerancia, fobia no, porque eso es miedo. Abrefobia no es. ¿Y qué dice? Es que no es seminasia. Seminasia y misofobia. ¿Tienes idea? Me diría... Siete segundos, chicos. Cinco segundos. La B. Seminasia. Venga, seleccionamos la B. No lo tengo claro. Misofonia. ¿Será la correcta? Lo probamos incorrecto. Rebote, tiempo. C, misofonía. Vamos allá a la C. ¿Será la correcta misofonía? Por el... Correcto. Muy bien, Pedro, Mónica. 40 puntos. Colocamos la X en la casilla número siete. Y además es el turno de ustedes. Vale. ¿Cuál leímos? Lo que escuché a Dios. La seis. ¿Cuál la cuatro? La seis. ¿La seis? La seis, porque entonces le cortamos. Lo digo, no sé. Sí. La seis. Venga, pues seleccionan la seis. Ellos ya están ahí aplicando la estrategia, diciéndole, cortamos por aquí, hacemos por allá. O sea, están haciendo como un puzzle. ¿Qué carne es la tradicional en el cochifrito segoviano? El conejo, la ternera, el cordero o el cerdo. Tiempo. ¿El cerdo es un cerdito? No, sí, es un cerdito, ¿no? Cochifrito. La de cerdo. Bueno, espero que eso no haya ido por mí. No, no, tranquilo. Le damos la de... Comprobamos. Correcto. Muy bien. Pero, Mónica, colocamos la X en la casilla número seis. ¿Cómo está esto? 60 puntos. Felicidades. Gracias. Nos vamos al equipo círculo. Yo creo que va a ser la cuatro. La cuatro. Evidentemente. No sé. No sabíamos por qué, ¿no? Es por decir algo, ¿no? Por decir algo. Vamos con la cuatro, la seleccionamos. Según la RAE, ¿qué es un potorro? Lugar húmedo y oscuro. ¿Y esto sabe? Porrón de gran tamaño. Salero o recipiente para la sal. Banqueta baja y corta. Tiempo. ¿Y en realidad qué es? ¿De las caes? Yo no, pero a mí me da por decir la D. ¿Por dónde? Por lugar húmedo. Banqueta. Banqueta baja y corta. ¿Un porrón? ¿No me pega a mí? ¿Qué opina? ¿Qué porrón? La B, la D. Banqueta baja y corta. Cinco segundos de banqueta baja y corta. Bueno, pues será un potorro una banqueta baja y corta. Comprobamos. Incorrecto, rebote de tiempo. La C. La C. Salero o recipiente para la sal. Bueno, pues vamos allá. Seleccionamos la C. ¿Será la respuesta correcta? Igual no, pero... Correcto. Muy bien. No sé por qué se reían con la pregunta. Bueno. Muy bien, chicos. Colocamos el símbolo en la casilla número 4. Y eso implica el primer 3 en Raya de la Tarde. 180 puntos. Equipo X. Van embarados, ¿eh? Muy bien. Y es su turno. Además, colocamos primero el segundo panel de esta segunda ronda. Mira tú. Ahí está colocadito. Así que, Pedro, Mónica, ¿cuándo el quién? Cinco. El cinco. El cinco es ya. Para no cambiar. Para no cambiar. Vamos con la casilla 5. ¿Cuál fue el primer parque nacional del mundo? Vale. Kruger. Gran Cañón. Serengeti. O Yellowstone. Tiempo. Mira, Yellowstone es el parque más antiguo. Yo creo que Yellowstone. Puede ser ese. Sí. Yo creo que sí, porque es el parque, tiene restos hasta del Jurásico, imagínate. Entonces, yo creo que lo vamos a imaginar en eso. De Yellowstone. Yo creo que sí que es Yellowstone. ¿Seguro? Seguro. Debemos que sí. Venga, seleccionamos. De la... No sé. Igual me estoy equivocando. Yellowstone. ¿Será la correcta? Comprobamos. Correcto. El oso jovi. El oso jovi. Bueno, hace poco cumplió 150 años. Bien. Que tiene mucho vestigio. De ahí se los oyó y efectivamente... Y bubu. Los oigo por aquí y digo, ¿quién será de los cuatro que lo dijo? Muy bien. Chicos, pues la primera aquí colocada, ahí la ven en el panel y es el turno del equipo círculo. Y la tú. La nueve. Venga, pues seleccionamos la casilla número nueve. ¿En qué lugar se grabó el primer vídeo que se subió a YouTube en el año 2005? En un museo. No creo. En un circo. En Central Park. O en un zoológico. Tiempo. Puede ser. ¿O es un museo mejor? No. Ah, digo yo. A ver. ¿Es que está complicada? Está escarocruz. Que nunca me lo había hecho la pregunta. Tampoco. ¿En Central Park o en un zoológico? Central Park de C. Cinco segundos. De Central Park. Venga, seleccionamos la C. Comprobamos. Incorrecto, rebote, tiempo. A. En un museo. Seleccionamos la A. Yo solo te digo una cosa, Pedro. Los influencers se tienen que informar de estas cosas. Como no lo acierten. Seleccionamos la A y comprobamos si es la respuesta correcta. Incorrecto. La correcta es... En un zoológico. Hay que pensar en los animales. En un zoológico. Justo al lado de la jaula de los elefantes, en el 2005, grabando la trompa del elefante. ¿Qué te parece? No me imaginaba, la verdad. Curioso. Pues ya sabemos algo más sobre estos mundos digitales. Liberamos la casilla. Por tanto, ahora sí es el turno, en este caso, del equipo X. ¿Cuál es el leíbo? ¿Tres? ¿La seis o la cuatro? Cuatro. La cuatro. Vamos con la cuatro. Venga. Me encanta verla. La cuatro. Venga, vamos para allá. Somos cuatro. ¿A qué ciudad española se conoce popularmente como la Tacita de Plata? Sevilla. Cádiz. Lo dice ya Cádiz. Valencia. O Málaga. Tiempo. B, Cádiz. ¿Y por qué tan rápido? ¿Seguro? ¿Te gustan las chirimurgas? Son de aquí, son de aquí, no de Cádiz las chirimurgas. No, las chirimurgas son de aquí, pero las chirimurgas de allá. Seleccionamos la B. Vamos a ver si la respuesta correcta es Cádiz. Comprobamos. Correcto. Muy bien. Pedro, Mónica, colocamos el símbolo, la X, 220 puntos. Ahora que esto es tan largo. Es el turno del equipo círculo. Cuando quieran. La seis. Venga, pues la seis. A romperle el tres en raya, sí señor. ¿Qué grupo musical popularizó la canción Déjame? Los secretos. Café Quijano. La unión. O seguridad social. Tiempo. ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. No, de los secretos. No, de los secretos. No, de los secretos. No, de los secretos. Yo qué sé, ahora me quedé dudando, no sé. Ya los secretos. ¿Los secretos es la red? No, secretos no. Venga, tira, sí, sí. Diez segundos. Ah, los secretos. Venga, seleccionamos la canción, pero. ¿Serán los secretos? Bien. Muy bien. Te la sabías, ¿eh? Yerife, estabas cantando. Estaba. Estaba. ¿Cómo es? Déjame. Yo quiero estar contigo, es mejor. Que sigas mi amigo. Por eso dame la casilla. Mónica, ahí tenemos el círculo, muy bien. Pero, Mónica, la gente dirá, este chico no tiene ducha en casa y no canta, porque. Pues mire. Estoy todo el día cantando en el programa. El que canta su mal espanto. Así de claro. Vamos allá. Pero, Mónica. Sí. El tres. Venga, pues, seleccionamos la casilla número tres. ¿Con cuál de sus esposas tuvo Enrique VIII? Tiempo, al que se convertiría en el futuro rey Eduardo VI. Juana Seymour. Ana Bolena. Ana Bolena me suena a mí. Ana de Cleves. O Catalina Howard. Tiempo. A mí Ana Bolena y Juana Seymour. Me suenan la tope. ¿Qué le damos a Ana Bolena? Si a ti te suena Ana Bolena, a mí también, pero también me suena a Juana Seymour. Y entonces estoy ahí con la duda, pero yo creo que sí que es para Ana Bolena. Tiramos andarse con ese. Venga, sí. Nos tiramos a la piscina con Ana Bolena. La B. Ana Bolena. Venga, seleccionamos la B. La C, Ana de Cleves. ¿Será Ana Bolena? Comprobamos. Incorrecto. Rebote. Tiempo. Dígame. C, Ana de Cleves. Seleccionamos la C. Que suena más Ana. Comprobamos. La B. Incorrecto. La C, Ana de Cleves. Ay, vemos que la correcta es... Juana Seymour. No, Ana. ¿De acuerdo? La teníamos usted toda ella. Te tenía yo la duda. Enrique VIII ha tenido muchas mujeres, así que es fácil perderse por esos lares. Quitamos la casilla, la nuladamos por tanto y es el turno del equipo Círculo, así que cuando quieran, seleccionen casilla. Aviso de bomba. Aviso de bomba y la bomba está cerquita. Lo que quieran. ¿La nueve? Sí. Venga, la nueve. Pues seleccionamos la nueve. Yo les dije la nueve porque entendí la nueve. No quiero influir en la jugada, así que vamos allá. ¿Cuál de estos actores consiguió terminar en segundo lugar la 24 horas de Le Mans? Tom Cruise. Steven McQueen. Steven McQueen. Marlon Brando. O Paul Newman. Tiempo. Estoy casi seguro que es Paul Newman. Creo que creemos que la de Paul Newman. Venga, pues seleccionamos la de. Comprobamos. Correcto. Con 48 añitos. ¿Qué les parece? En la flor de la vida, ¿no? Un chiquillo. Un chiquillo. Muy bien, colocamos ese símbolo. 60 puntitos para el equipo círculo. Equipo X, cuando quieran. La 3. ¿Otra vez? Vamos hoy, ¿eh? Estamos cañeros. Estamos cañeros. Vamos para allá. A ver si tenemos suerte. ¿Con qué cantante se casó el rapero Jaycee en 2008? Con Beyoncé. María Carey. No. Madonna. No. Rihanna. No. O Beyoncé. Tiempo. D, Beyoncé. ¿Seguro? Sí, sí. D, sí. No. Venga, seleccionamos la D. María Carey creo que está con Rocky Motola. Mientras ellos hacen un cábala, comprobamos. Correcto. ¿Cómo está el equipo X, madre mía? Colocamos el símbolo X de la casilla número 3. Por tanto, les rompe el 3 en raya. Alberto y Jennifer. 7. Es el turno de ustedes. Se la devuelve. Por lo que sea. Se la devuelve ahora. 1 por 2, además. ¿Eso qué significa? Que se aciertan. Multiplicarán por 2 sus puntos. Chicos, es hora de ponerse activos, fuertes. ¿Cómo termina el refrán? Amigo leal y franco. Mejor que el banco. Mirlo blanco. Amigo del manco. O de todo salvarlo. Tiempo. Yo qué sé. Por lógica la A. Vamos a entender. ¿No? No. Sí, por lógica la A. La A no. Menor que el banco. Yo digo de la B. ¿La B? Sí. De todo salvarlo. Ah, bueno. ¿De todo salvarlo? ¿Por qué? De la B. De, de todo salvarlo. Pues vamos allá. Seleccionamos la D. Se salvarán el equipo. Círculo. Y ganarán en esta pregunta. Comprobamos. ¿Correcto? ¿Rebote de tiempo? No. Mirlo blanco. Dilo, dilo, dilo. B. Mirlo blanco. Venga, la B. Mirlo blanco. Vamos allá. Comprobamos. Correcto. ¿Cómo están? Madre mía. Pues colocamos primero ese símbolo. Tres en raya y aumentan por dos sus puntos. Felicidades. 620 puntos. Estaban implacables en el día de hoy. Bueno, encima es el turno de ustedes, pero primero pedimos el siguiente panel de la tarde de esta segunda ronda. Cuando quieran, equipo X. El 5. El 5. Eleccionamos la 5. ¡Vaya! ¡Bomba! Ya sabes lo que significa, ¿no? Significa que se rompe el panel y directamente nos vamos ya a la ronda donde se juegan todos. Alberto, Jennifer, 60 puntos. Pedro, Mónica, 620 puntos. Cantidad de puntos han hecho. Felicidades, Alberto, Jennifer. Gracias, suerte. Gracias, suerte. Nos veremos en el próximo programa. Pedro, Mónica. Muy bien. Así que Pedro, ya sabes, te toca. Suerte, sinceramente suerte. Venga, ¿qué símbolo, Pedro? La X. La X. Por tanto, Mónica se queda con el círculo. ¿Cómo está la cosa? ¿Ustedes en casa quieren venir a concursar, pasar un rato divertido y ganar un dinerito? Muy sencillo. Tan solo tienen que llamar o mandar un WhatsApp al 699-821-275 o un correo electrónico a enraya.tvcanarias.tv. Y ahora sí, ha llegado el momento más importante. Es la hora de jugar al 5 en raya. Los concursantes tienen 180 segundos de tiempo. Por cada pregunta acertada, ganarán 10 euros. Si consiguen alinear 5 símbolos, formando un 5 en raya, sumarán otros 50 euros extras. Quien más dinero consiga será el ganador de esta ronda final. Si alguno responde correctamente las 25 preguntas del panel, se llevará el bote del programa. Si fallan una sola pregunta, no podrán conseguirlo, pero sí ganar la tercera ronda y llevarse todo el dinero acumulado. El dinero conseguido por el concursante que no gane se acumulará en el bote del programa. Un bote, atención, con una cantidad que ahora mismo asciende a... 6.820 euros. ¿Están listos? A mí ya la cantidad me empieza a dar un poquito de escalofrío. De vértigo. Así que el vértigo, la emoción está servida en casa, les aconsejo que sigan ahí. Vamos a ver si Mónica y Pedro son capaces de llevarse el bote en el día de hoy. Así que no esperamos más, jugamos a 5 en raya. Ahora sí les pido máxima concentración. Pedro, Mónica, espero dar el bote en el día de hoy. Dios te oído. Vamos a ver. Lo espero. Vamos a ver. Atentos en casa, comenzamos con Pedro. Vamos. 180 segundos para cada uno. Ya tenemos el panel preparado. Pedro, ¿cómo estás? Bien. Tranquilo de momento, bien. ¿Sí? Venga, pues, tiempo, Casilla. Uno. ¿Qué ave representa el símbolo de la paz? Una paloma. Correcto, Casilla. Dos. ¿Cuál es la comida favorita de Popeya, acelgas o espinacas? Espinacas. Correcto, Casilla. Tres. ¿Cuántas pesetas formaban un duro? Paso. ¿Vale? Muy bien. Dos preguntas acertadas. 163 segundos. No está nada mal. Vamos contigo, Mónica. ¿Tienes alguna estrategia montada? Voy a empezar por el final. Como que los últimos serán los primeros. A ver, y de repente me tocan las preguntas más difíciles. Pero bueno, vamos al reto. Para eso estamos. Venga, pues, para eso estamos. Tiempo, Casilla. 25. ¿Quién fue rey de los unos, Atila o Aquiles? Atila. Correcto, Casilla. 24. ¿Qué región finita del espacio absorbe cualquier materia o energía incluida a la luz? Los agujeros negros. Correcto, Casilla. 23. ¿Quién fue el entrenador del club estudiante de baloncesto en la temporada 2022-2023? Paso. Pues, al igual que Pedro, dos preguntas acertadas. 157 segundos. Pedro. Vamos. Pedimos su panel. Tiempo, Casilla. 6. ¿De qué país es típico el pollo tandoori? ¿India o Vietnam? La India. Correcto, Casilla. 11. ¿Qué día de la semana le subía la fiebre por la noche a John Travolta? ¿El viernes o el sábado? Paso. Sigue sumando preguntas acertadas, Pedro. En su marcador le quedan 146 segundos. 157 para ti, Mónica. Tiempo, Casilla. 20. Continúa el refrán. Por mucho que quiera ser, en junio poco ha de... Paso. Andan con pies de plomo en estos momentos los concursantes. Es el turno de Pedro. Vamos. ¿Preparado? Preparado. Pues, tiempo, Casilla. 7. ¿Quién es la primera persona que ha dado la vuelta a Gran Bretaña a nado? Paso. Mónica. Tiempo, Casilla. 19. ¿Quién era el compañero de Sonic Crocket en la serie Corrupción en Miami, Ricardo Tup o David Starcai? Ricardo Tup. Correcto. Casilla. 14. Si tienes dos manzanas y me quitan una, ¿cuántas manzanas tienes? Una. Dos. Dos. Si me quitan una. Si tienes dos manzanas y me quitan una, te siguen quedando dos. Ciertamente. Ya no todo. Bueno, no pasa nada. No puedes botar al bote, Pedro sí lo puede hacer, pero sí. Puede ganarte ese dinero acumulado. Vamos, Pedro. Vamos. Vamos con Tupanel. ¿Estás preparado? Preparado. Tiempo, Casilla. Cuatro. ¿Dónde nació Lady Di, en Reino Unido o en Francia? Reino Unido. Correcto, Casilla. Nueve. ¿Qué se hace con las fallas que no son indultadas en Valencia? Se quema. Correcto, Casilla. Catorce. ¿Qué héroe mascarado mexicano va a lomos del caballo tornado? Paso. Bueno, vas haciendo camino, poquito a poquito, Pedro. 118 segundos. Mónica, 129 segundos. Así que, cuando tú me digas, pido tu panel. Vamos. Venga, pedimos su panel. Tiempo, Casilla. 22. ¿En qué ciudad se celebró la primera semana de la moda? París. Milán. Incorrecto. En Nueva York, 1943. En la Gran Manzana nacía la semana de la moda. Vamos, Pedro. Vamos. Contigo. Recuerda, 118 segundos todavía. Otas al bote. Un bote que ya sabes que asciende a más de 6.000 euros. Así que, vamos allá. Vamos. Tiempo, Casilla. Cinco. ¿Qué nombre recibían en la antigua Roma los espectáculos con animales exóticos? Paso. Mónica. ¿Tiempo, Casilla? 21. ¿Qué jardín pintó el bosco? El jardín de las delicias. Correcto, Casilla. 16. Orificio respiratorio externo utilizado por algunas especies marinas como las ballenas. Paso. Y me la sé. Piénsala. Sí. Y ahora nos dice, si te la sabes, 104 segundos para Mónica, 110 para Pedro, la cosa muy igualada. Y Pedro, opta al bote. Una oportunidad de oro tienes en estos momentos porque te quedan muchos segundos, Pedro. Bastantes preguntas acertadas. Así que, vamos allá. Tiempo, Casilla. 21. Continúa el refrán. En noviembre, si la floretan coge el... Paz. Piénsala bien. Sí, sí, sí. Es que estoy dándole vueltas ahí, pero no sé. Igual que yo con el... Si la frase que es la que va. Mientras Pedro le da vueltas, vamos con Mónica. Pedimos panel. Venga. Tiempo, Casilla. Uno. ¿Quiénes dejan regalos el 5 de enero en todas las casas de España? Los reyes magos de oriente. Correcto, Casilla. Dos. Según la fábula, ¿qué se puso por encima el lobo para infiltrarse en el rebaño? La piel de un cordero. Correcto, Casilla. Tres. ¿De cuántos años están compuestos cinco siglos? 500. Correcto, Casilla. Cuatro. ¿De quién era hijada de bautismo la artista española Concha Márquez Piquer? Paso. Vale, muy bien, Mónica. Ahora 71 segundos te quedan. Pedro, 101 segundos. Pedimos tu panel. Tiempo, Casilla. 22. El entierro, ¿de qué conde pintó el greco? Paso. Venga, Mónica. A ver. Vamos con el panel de Mónica. Tiempo, Casilla. Seis. Tiempo, ¿qué dos ingredientes principales tiene la mayonesa? Huevo y aceite. Correcto, Casilla. Siete. ¿Qué banda musical es conocida por el símbolo de una boca con la lengua afuera, los Rolling Stones o los Led Zeppelin? Rolling Stones. Correcto, Casilla. Ocho. Por su extensión, ¿cuál es la isla más grande de Canarias? Tenerife. Correcto, Casilla. Nueve. ¿Qué dúo cómico formaron Luis Sánchez Polak y José Luis Cole? Tipi Cole. Correcto, Casilla. Diez. ¿Cómo se llamaba el Jedi que interpretaba Liam Neeson en Star Wars? Obi-Wan Kenobi. Liam Neeson. Liam Neeson. Sí. ¿No era Obi-Wan? Kim Jong-Yin. Vale, esa parte de la saga me la perdí. Bueno, has hecho una buena jugada. Bueno. Te quedan 32 segundos, está muy bien. 94 segundos para Pedro. Ahora sí, Pedro, tienes que pegar un adelantón. Vamos allá. Tiempo, Casilla. Dieciséis. ¿Qué cantante rey del rock puede casarte si estás en Las Vegas? Elby Presley. Correcto, Casilla. Diecisiete. ¿El líquido almacenado de la vesícula biliar sirve para descomponer las grasas bilis o bilirubina? Bilis. Correcto, Casilla. Dieciocho. ¿A qué compañía pertenece el videojuego Mario Kart? Sega o Nintendo. Nintendo. Correcto, Casilla. Diecinueve. ¿Cómo se llama el establecimiento de Apple y los Simpsons? ¿El Badulaque o la Taberna de Mou? La Taberna de Mou. Sí, correcto. El Badulaque. Te quedan sesenta y dos segundos. Justo a la mitad te queda a ti, Mónica. Treinta y dos segunditos. Pedimos tu panel. Vale. Vamos con el panel de Mónica. Va quedando menos, pero más intriga. Vale. Así que en casa ni se muevan. Vamos allá. Tiempo, Casilla. Mónica. Nombre del avión que lleva uno o varios flotadores para posarse sobre el agua. Hidravión. Correcto, Casilla. Doce. ¿Cómo se llama el perro de Tintín? ¿Niebla o Milú? Milú. Correcto, Casilla. Once. ¿En qué grupo musical cantaba George Michael Wan o The Police? Wams. Correcto, Casilla. Diecisiete. ¿Qué compañía fabricó el primer automóvil, Benz o Toyota? Perdón, repite. ¿Qué compañía fabricó el primer automóvil, Benz o Toyota? Benz. Cero segunditos, fuera de tiempo. Lo siento. 190 euros, Mónica. Gracias. Muy bien, no está nada mal. Gracias a ti. Sesenta y dos segundos para superarla, Pedro. Ahora sí que no puedes fallar. Ahora sí que ya no puedo permitirme fallar. Venga, vamos allá. Vamos allá. ¿Estás preparado? Vamos. Sí, sí. ¿Seguro? Segurísimo. Venga, vamos allá. Tiempo, Casilla. A diez. ¿En qué lugar los Juegos Olímpicos tuvieron como mascota a un perro llamado Kobe? Tokio. Incorrecto. En Barcelona, 92. Que fueron un éxito esos Juegos Olímpicos. Vamos allá. Vamos allá. 55 segundos. Tiempo, Casilla. 15. La teoría de la relatividad fue desarrollada por Isaac Newton o Albert Einstein. Albert Einstein. Correcto, Casilla. 20. Si hablamos de moda, ¿qué es un estileto, un bolso o un zapato de tacón? Un zapato de tacón. Correcto, Casilla. 25. ¿Cuál es la capital de Austria, Viena o Praga? Viena. Correcto, Casilla. 24. ¿En qué lugar vive y gobierna el elfo Elrón en El Señor de los Anillos? Paso. Casilla. 23. ¿Qué elemento de la tabla periódica comparte nombre con el dios griego del sol? Paso. Casilla. 13. ¿Qué cuántos megabytes hay en un gigabyte? ¿1024 o 1128? 1024. Correcto, Casilla. 12. ¿En qué parte del cuerpo está el hueso frontal? ¿En el cráneo o en la cadera? En el cráneo. Correcto, Casilla. 11. Tiempo, Pedro, 130 euros. No está nada mal, muy bien jugado, Mónica, 190 euros. Por tanto, eres la ganadora de este programa. Los 130 euros de Pedro se van a engrosar el bote del programa y a ustedes les digo que les queda una oportunidad más a nuestros concursantes para mañana llevarse el bote. Hagan sus cábalas. Bien, Juan. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias! Gracias.